Oye mi reina hermosa, cuánto te amo, cuánto te adoro y quiero pues decirte que me gustas demasiado, que me encantas, que cada vez que estoy cerca de ti no tengo palabras para describirte lo que siento, porque todo lo que llevo en mi corazón es amor incondicional hacia ti, todo lo que rodea mi mente es puros recuerdos bonitos de todo lo que hemos vivido juntos y aún hay espacio para seguir guardando muchas cosas que hay por vivir, sabes, gracias, gracias por aceptar caminar conmigo, gracias por aceptar y darme tu mano para caminar hacia el futuro juntos, cómo te amo mi reina, cuánto te amo y mi amor por ti es tan inmenso como desde aquí en la tierra hasta en la luna, es tan inmenso como el universo, sabes, gracias, gracias por tu apoyo incondicional, gracias por tu amor, tu cariño, déjame decirte que agradezco por todos los momentos bonitos que hemos pasado juntos y te agradezco también porque has estado conmigo luchando, luchando por nuestros bellos hijos, por nuestro campeón y nuestra princesa a las que fuimos con toda nuestra fuerza, les amo con toda mi alma y una vez más te agradezco mi reina, créeme que estoy más que agradecido contigo y con Dios, darme una hermosa mujer como esposa, como compañera, como pareja y los hermosos tesoros que son mis hijos, gracias mi reina, gracias, recuerda siempre que te amo mucho y espero tenerte toda una vida a mi lado y espero siempre, siempre ser cada día mejor para ustedes, les amo mucho, 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 te amo